Mi nombre es Ana María Casanueva, soy artista visual, he combinado mi carrera de arte con la docencia y la investigación. Esta es una obra que se titula Mariposa que transmuta y se convierte en hoja o en pétalo. Es tomado porque me interesan mucho los temas de la naturaleza que también los he trabajado. Entonces esta mariposa son vestigios de la naturaleza, se registraron como un biólogo, una persona que se dedica a coleccionarlos y a catalogarlos. Lo vemos mucho porque hay estuches de cajas, por ejemplo de mariposas. También quiero hacer referencia que es a la mariposa monarca mucho y que tiene que ver también con los billetes, como el de 50, que están en circulación. En la técnica se recortó unas placas, dos placas y las mariposas son de fotograbado y se utilizó barniz blando y tush. Es que en sí el papel, ya el papel de algodón hecho a mano, ya tiene integrado, es implícito la belleza. Y me encantó los billetes que aparecen que están integrados al papel. Eso de todas maneras fue un reto, ya en sí el papel era bellísimo, pero sí creo que ese reto como que invitó mucho a proseguir para sacar la mariposa de circulación del billete y presentarlo en esta obra. Siempre se me ha hecho muy importante la colaboración, ya sea de la iniciativa privada como en este caso lo que es el Banco de México, que es este, aunque sea independiente, pero es gubernamental. Esa complicidad que se entabla, esos lazos, el que ellos estén abiertos a invitar a artistas que se me hace importantísimo. No, yo lo único, yo es reiterar mi agradecimiento, mi felicidad sincera.